Bueno, bien, los chicos están todos bien por el momento, se han hecho algunos test y han dado negativo, así que los chicos están todos bien, se han reducido los encuentros al mínimo, o sea, para mantener y preservar la salud, estar todos preparados para cuando sea necesario. Bueno, se han suspendido las reuniones que generalmente toda la semana tienen, ¿sí? Correspondientes para que no tengamos contagios, ¿cierto? Fabián, bueno, Bombero ha estado trabajando con lo que está ocurriendo en este momento, me refiero con el hospital, con el municipio. Sí, sí, Bombero siempre está trabajando y bueno, estamos a la espera del llamado cuando sea necesario, pues sí, están trabajando, los chicos están trabajando coordinadamente con el COE, ¿cierto? Sí, además teniendo en cuenta de que hay personal allegado a Bombero ahí de la comisión que también están en una situación muy complicada. Sí, sí, tenemos gente de comisión directiva que ha dado positivo y bueno, pero están en cuarentena como corresponde, pero con un muy buen estado de salud, están muy bien los chicos. Claro, hay que extremar todas las medidas, de cualquier manera, me imagino el cuartel sigue trabajando, la comisión sigue trabajando, ¿cómo viene el tema de las cuotas al día, de los sorteos? Mira, Roque, esto en este momento es muy complicado, se ha suspendido todo, estamos esperando a ver qué es lo que pasa, cómo evoluciona, ¿cierto? En este caso, cómo evoluciona en el pueblo la enfermedad, ¿cierto? Y así que bueno, vamos a ver más adelante, lo dejamos para el momento, estamos abocados todos a cuidarnos, a no tener bomberos o integrantes de comisión con COVID y eso es lo primordial y lo que estamos haciendo, ¿cierto? En realidad, no es momento para ponernos a trabajar o salir a la calle de ninguna manera, así que ahora lo importante y lo primordial es poder salir, estar bien de salud y poder estar cuando sea necesario y para cuando la gente lo requiera. Sí, y esto por último, Fabián, de tener que salir el cuerpo activo a trabajar, ¿tienen todos los elementos necesarios? Sí, los chicos hace bastante tiempo que vienen equipándose, nos venían mandando algo desde la provincia y veníamos equipándonos, así que bueno, medianamente, no podemos decir que estamos equipados de la mejor manera, pero sí, medianamente, tenemos equipamiento como para tratar de no contagiarse, ¿cierto?